Hoy os traigo una de las comparativas más pedidas, Mardi Gras contra Carnival 3. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenida y bienvenido un día más a este canal. Para los que seáis nuevos por aquí, os invito a quedaros en mi canal porque en este canal hacemos reseñas, primeras impresiones, hauls y un montón de cositas. Y bueno, hoy os traigo un vídeo comparando la paleta Mardi Gras de W7 con la Carnival 3 de Be Perfect. Me habéis pedido muchísimo este vídeo, así que he decidido traerlo por aquí por YouTube. Y bueno, como decía en la introducción del vídeo, hoy vamos a estar poniendo a prueba estas dos pedazos de paleta. La paleta Carnival 3 de Be Perfect, ya la conocéis, ya la he sacado en mi canal en alguna ocasión. Es una paleta que estuvo mucho, mucho tiempo en mi willies, en mi lista de deseos. Y al final con una oferta de Primor Pequé y me la compré y no me arrepiento porque me parece una paleta preciosa. Os dejo abajo linkeado el vídeo donde la utilicé como primera impresión, ¿eh? Y cuando W7 sacó la Mardi Gras, yo no pensaba comprármela porque la verdad ya tengo esos tonos y era un poco tontería repetir la misma paleta. Pero me la enviaron desde W7, como os comenté en el vídeo anterior. Así que me ha parecido muy buena idea poder hacer una comparativa. Ahora que en el caso de que quisiérais la Carnival 3 y económicamente pues no la podéis permitir, pues podéis tener una opción muy parecida y mucho más low cost. Bueno, antes de nada deciros que esta paleta de Mardi Gras cuesta alrededor de los 10€, 9,95€ aproximadamente. Y la Carnival 3 ronda los 35-40€ dependiendo de dónde las compréis. Deciros que en cantidad de producto, la de Carnival supera bastante a la de Mardi Gras. Sinceramente eso es algo que a mí no me importa a la hora de comprar una paleta. Así que me fijo en eso a lo mejor en una base de maquillaje, en un corrector, por la cantidad de producto fluido. Pero en cuanto a las paletas, siempre que sean de un tamaño aceptable, obviamente si una es mini y la otra es grande, pues no. Pero si son de un tamaño similar, me da igual que traiga más o menos cantidad. Esa es la verdad, porque no voy a gastar la paleta en bastante tiempo posiblemente. Así que en ese sentido a mí, la verdad, no me importa. A mí personalmente no sea algo que me importa. Pero bueno, como vais a ver, las paletas son súper parecidas. Tenemos la Mardi Gras de W7. Como veis, es preciosa, viene con su espejo también. Y por aquí tenemos la Love Tidy. Como veis, tienen la misma disposición de la sombra, el mismo orden, los mismos tonos exactamente. O sea que es una inspiración más que clara. Pero bueno, antes de comenzar a hacer el look, os voy a dejar un clip con los swatches de ambas paletas. En la parte superior tendréis la de W7 y en la parte inferior la de Be Perfect. Así que nada, juzgad por vosotras mismas que os parecen los swatches. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya un poquito más cerca vamos a hacer el look de maquillaje. Como tengo dos ojos y son dos paletas, pues en cada ojo vamos a utilizar una paleta. En este ojo izquierdo voy a utilizar la paleta Carnival y en este ojo la Mardi Gras. Voy a estar utilizando los mismos pinceles para una paleta y para otra. Y este producto que es para limpiar el pigmento de los pinceles para que no se contaminen. Y podamos saber realmente con los mismos pinceles cuál funciona mejor, cuál funciona peor, cuál pigmenta más, cuál pigmenta menos. O si en este caso son verdaderos clones. Voy a estar guiándome por la paleta Be Perfect. Espero que os sapáis que cojo el equivalente en la paleta de W7. Y voy a comenzar con el tono Sun, que es este tono anaranjado muy clarito para crear una transición. Y en W7 esta misma sombra se llama Peach. Limpio el pincel y cojo Peach en W7 y así va a estar siendo durante todo el look. Con el mismo pincel voy a coger el tono Yellow en la paleta de Be Perfect y Tuscan Sun en la W7. Voy a oscurecer la parte exterior con el tono Cocoa, que es este marrón chocolate. Y la sombra equivalente en W7, la sombra Atire. Así que cojamos un poquito con un pincel de difuminar. Bueno, he hecho un cut crease en ambos ojos y ahora voy a coger con un pincel más pequeñito la paleta Taiti Green en la paleta de Be Perfect, que se llama Festy en la paleta de W7. Y esta la voy a poner al inicio del párpado. Con el mismo pincel limpio cojo Rose Pink, que es este rosa tan bonito de aquí. Y en la paleta de W7 se llama Royalty. Voy a pasar ahora a este azul de la esquina que se llama The Tip. Y en la paleta de W7 se llama Saphir. Paso a la sombra Blackberry, que es esta morada de la paleta de Be Perfect. Y en W7 se llama Bandic. Paso a la sombra JJ en Be Perfect y en W7 se llama Fiters. Y por último cojo la sombra Perth en la paleta de Be Perfect, que se llama Volto en W7. Bueno, pues una vez que tenemos la sombra, voy a hacer delineado pestañas postizas y vuelvo para deciros mis conclusiones que ya las tengo bastante clasas. Bueno amores, pues una vez puesta a prueba cada una de las paletas. Como veis he intentado hacer un look de maquillaje donde utilizaran muchas sombras para poder ver la mayor cantidad posible de sombras. Y bueno, vamos a empezar por las sombras mate. Tengo que decir que en esta ocasión las sombras mate de ambas paletas son prácticamente igual de pigmentadas, tienen tonos muy parecidos y la única salvedad, la única diferencia que encuentro es que en la paleta de Be Perfect digamos que son un poquito más fáciles de trabajar. Puede ser que las de W7 sean un pelín más secas, un pelín más polvorientas y que a la hora de difuminarla entre sí, esto lo he notado sobre todo en las sombras de transición, se pueden tender a perder un poquito más el color en la de W7 que en la de Be Perfect. Pero ya os digo que prácticamente son similares y que estamos hablando de que esta paleta cuesta tres veces más. Por tanto, la diferencia es mínima para la diferencia de precio tan grande que hay. Sin embargo, en las sombras metalizadas, las sombras con brillo es donde encuentro la mayor diferencia entre las dos paletas. Y en esta ocasión sí que gana por goleada la paleta de Be Perfect. Los colores de brillo son mucho más potentes, más luminosos. Por ejemplo, en el tono rosita que he puesto en el centro se nota un tono mucho más duocromo, con glitter mucho más potente. Digamos con un color más especial que es el de W7, que estamos hablando de una sombra metálica muy bonita, pero que el duocromo lo tiene un poquito más intenso. En la sombra verde, que como veis ha quedado muy similar, con la de W7 sí que he tenido que dar varias capas para que se acercara a la intensidad de la de Be Perfect, pero sí que se puede conseguir el mismo tono. Pero como os decía, sin embargo, las duocromo, como por ejemplo la que he puesto en el lagrimal, tengo que dar muchas, muchas, muchas capas para que se acerque a la pigmentación y sobre todo a la luz y al duocromo que tiene la de Be Perfect. Entonces, en las mates son muy similares, ganando por muy poquito la de Be Perfect en el sentido sobre todo de cómo se trabaja. Pero en las metálicas sí que noto más diferencia, por lo menos a la hora de utilizarlas en el párpado. En los swatches habéis visto que se ven muy similares. Sí que hay sombras un poquito más potentes en Be Perfect que en W7, pero ya os digo que hay una diferencia muy mínima. Pero sobre todo yo noto eso, a la hora de trabajarla, un poquito más fáciles las de Be Perfect y también un poquito más bonito el tema de las sombras de brillo. Así que va a depender de vosotras, de para qué estáis buscando esta paleta, si estáis buscando una paleta que funcione espectacular, lo queráis para uso profesional o no tenéis apenas paletas de colores y no os importa gastaros lo que cuesta la de Be Perfect. Sin duda os recomendaría esta, que es la Carnival 3 de Be Perfect. Creo que en realidad le gano un poquito a la de W7. Pero sin embargo, si os ha gustado la paleta, os gustan los tonos. Pero os da igual esa pequeña diferencia, la queréis como para vuestro día a día, para jugar con maquillaje. Y tampoco os queréis gastar lo que cuesta la de Be Perfect. La de W7 es una gran contrincante. La verdad que se parece muchísimo. Sin duda son clones, obviamente con esa salvedad en cuanto a la calidad. Así que no os preocupéis si no os podéis gastar el dinero a la de Be Perfect porque tenéis una muy buena competidora con W7. Esta paleta por 10€ por sí sola merece muchísimo la pena. La verdad que está genial. W7 se la ha currado muchísimo, sobre todo en las sombras mate. Me ha sorprendido bastante. Pero si quitamos de en medio el tema precio y yo tengo que elegir una, me quedaría con la Be Perfect Carnival 3 porque noto más la calidad en las sombras, sobre todo a la hora de trabajarse y a la hora de poner una sombra de brillo. Así que esa es mi opinión en cuanto a estas dos paletas. De todas formas, con ninguna de las dos os ibas a equivocar. Ya depende de vuestro presupuesto y para qué queráis la paleta. Las dos son excelentes opciones. Así que nada, esta es mi reseña y mi comparativa de las dos paletas. Y nada amores, muchísimas gracias por haberos quedado hasta aquí. Decidme en los comentarios cuál es vuestra favorita o cuál es vuestra opción. Os mando un besos de enorme. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao.